Natsunota Isai fue un anime que experimentó un brutal cambio entre una temporada y otra. Hasta me atrevería a decir que fue el anime que peor bajón de animación tuvo en la historia. Natsunota Isai se consagró con la peor animación de un anime en el año 2019, con su tan esperada pelea de Meliodas contra Escanor. Una pelea que muchos anhelaban ver animada, pero nadie esperaba que hubiera sido tan mala y que haya quedado para la historia por su pésima animación. En el video de hoy hablaremos del anime de Natsunota Isai, como pasó de ser un anime extremadamente popular con una animación muy buena a terminar completamente en el olvido. El manga de Natsunota Isai, escrito y dibujado por Nakawa Suzuki, comenzó su serialización en el año 2012 en la Besatsu Shonen Magazine. Desde sus primeros capítulos, Natsunota Isai se mostraba como un potencial éxito en la revista que con los años así lo terminó siendo. El manga de Natsunota Isai no solo competía con los mangas de su revista y editorial, sino que superaba ese límite y en el año 2015 hasta llegó a superar en ventas al manga de One Piece en el primer semestre del año. En abril de 2014, el manga ya contaba con una popularidad bastante grande, por lo que en esa fecha se confirmó la adaptación animada que se estrenaría en octubre. La primera temporada de Natsunota Isai fue animada para el Estudio A1 y en términos técnicos fue espectacular. El Estudio A1 para ese entonces ya era conocido por sus adaptaciones de Surabart Online, Anohana, Oreimo, Maggi, Fairy Tail, y sabiendo con los talentosos animadores que el estudio contaba, era imposible que el proyecto saliera mal. Y así fue. La primera temporada de Natsunota Isai contó con 24 episodios emitidos de forma ininterrumpida y a lo largo de estos 6 meses de emisión, el estudio y más que nada el equipo de animación dirigido por Tensei Okamura demostró de lo que eran capaces y no decepcionaron. El éxito de la primera temporada de Natsunota Isai fue gigantesco, a tal punto de que fue una de las primeras apuestas que hizo Netflix con el anime, por allá en el año 2015. Era claro que la historia de los 7 pecados capitales no se iba a quedar allí con el éxito que tuvo, y unos meses luego de finalizar la primera temporada, se confirmó la producción de una segunda, que en principio estaba planeada para que saliera en el año 2016, pero se retrasó hasta 2018. El año 2018 es el que marca el final de la historia de A1 Pictures con el anime de Natsunota Isai, por ende también terminó la época de la buena animación del proyecto. En enero de este mismo año se lanza la segunda temporada, la cual también contó con un éxito brutal y los productores decidieron arriesgar todo a una película de relleno, la cual no salió bien. A pesar de que la película demostró una calidad espectacular, al ser tan poco llamativa y no aportar absolutamente nada a la historia principal, era claro que no iba a salir tan bien. Para ese año, el sacar películas adaptando arcos canon que siguieran la historia original del manga no era tan común. Recordemos que todo este boom de películas, digamosle canon, comenzó gracias a Ufotable y Kimetsu no Yaiba en el año 2020. Y aunque para ese entonces era normal que los animes sacaran películas de este estilo para recaudar dinero, como era el caso de Dragon Ball, Naruto o One Piece, Nanatsu no Taisai no era una franquicia que se pudiera comparar a estas. La primera película de Nanatsu no Taisai fue un fracaso en taquilla, lo cual llegó inmediatamente al abandono del proyecto por parte de Aniplex, su productora, y el estudio A1, el cual pertenece a Aniplex. En ese momento es cuando el anime de Nanatsu no Taisai queda en un limbo. Habiendo sido abandonado por su productor y su estudio de animación, ahora debían de encontrar algún estudio que quisiera animar la próxima temporada de este proyecto, porque aunque la película fue un fracaso, el anime todavía conseguía buenas ventas que impulsaban a su vez a las ventas del manga, por ende también ayudaban a los ingresos de la revista y editorial. El fracaso de la película Nanatsu no Taisai sucedió a mitad de 2018, y se tenía planeada una tercera temporada del anime ya para el siguiente año, un tiempo muy ajustado para producir un anime, y esa fue la razón por la cual muchos estudios declinaron la oferta de animar este proyecto, ya que aunque sabían que les podía servir económicamente, el tiempo que les daban para producirlo no tenía sentido. Acá es cuando entra el estudio Dean, que a pesar de saber el tiempo de producción que tenían para esta temporada, decidieron ponerse la franquicia al hombro, pero claro, también sabían que era imposible producir un anime de tantos episodios en ese tiempo, a lo cual decidieron pasarles el proyecto a otro estudio todavía más pequeño, el estudio Marvy Jack. A pesar de que el nombre del estudio Dean aparece en los créditos del anime, y se lo acredita como casa animadora, la realidad es que Dean no estuvo prácticamente involucrado en las dos temporadas de este anime, que en principio debían de producir. Para ese entonces el estudio se encontraba muy ocupado con sus propios proyectos, por lo cual lo único que podían hacer era pasarles todo el trabajo a este estudio más pequeño. Como ya hemos comentado en varios videos anteriores, es normal que los estudios de animación en Japón dependan de estudios más pequeños para animar un proyecto. En menor o mayor medida todos los estudios lo hacen. Algunos solo son ayudados en ciertas secuencias del episodio, otros delegan episodios completos, pero ya el delegar un anime entero no es algo tan común. El estudio Marvy Jack, al ser un estudio tan pequeño que solo trabajaba como subcontratado de estudios más grandes, tuvo que centrarse en 48 episodios de un anime por ellos mismos. Lo cual sorprende el cómo pudieron con tantos episodios, sin retrasar ninguno o sin problemas mayores a los que ya la animación denotaba. Por esta razón las últimas dos temporadas de Natsuno Taisai salieron como salieron. Si verdaderamente el estudio Dean hubiera animado a Natsuno Taisai, hubiéramos tenido resultados como los de la película. Sí, sigue estando un poco lejos de lo que el estudio A1 demostró con este proyecto, pero aún así el estudio de él no es tan malo como muchos creen en términos de calidad. Claro, solo necesita tiempo. Ahora este mes tuvimos el estreno de la secuela de Natsuno Taisai, que se centra en la nueva generación de personajes, pero esta vez no tenemos ni al estudio A1, ni a Dean, ni a Marvy Jack como casas animadoras, sino que el estudio Telecom Animation Film. Estudio conocido por haber traído las adaptaciones de Toboros Bot, Orange, Nagatoro. Y aunque no es un estudio que se centra en la acción, el tráiler de esta secuela demostró por lo menos mucha mejor animación de lo que vimos con Marvy Jack, por lo que todo apunta a que esta nueva entrega de Natsuno Taisai tendrá mejor calidad de lo que veníamos viendo desde 2019. En resumen, Natsuno Taisai comenzó siendo un gran éxito tanto su versión animada como manga. Por una mala decisión de sus productores, la franquicia fue abandonada a su suerte. El estudio Dean quería dinero, por lo que decidieron acoger este proyecto en su estudio, pero como no tenían tiempo para producirlo, decidieron pasarle todo este trabajo a un estudio pequeño sin experiencia produciendo animes por su cuenta. Lo que dio como resultado una pésima animación que hizo historia por lo mala que era. Aún así, los productores y el estudio Dean no querían darse por vencidos con este anime, y decidieron lanzar una película final en el año 2021, demostrando lo que pudo haber sido la tercera y cuarta temporada de este anime si Dean hubiera tenido tiempo. Ahora, Natsuno Taisai volvió. Aunque con nuevos personajes y una historia un poco aparte de lo que vimos en anteriores temporadas, tomado un nuevo estudio de equipo de animación, esperemos que esta nueva entrega de los Siete Pegados Capitales demuestre una mejoría en comparación a las partes anteriores. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Hace muchísimo tiempo que quería hacerle un video a este anime, ya que fue uno de los primeros de esta nueva generación que vi, y realmente la sufrí cuando pasó todo el tema de la tercera temporada. Como digo, esperemos que la nueva adaptación de la secuela sea satisfactoria, y que la historia que se cuente valga la pena. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte si te gustó, como también dejar un comentario. Y nos estamos viendo el día de mañana con el siguiente video. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.